Así es, hace unos días recibí la invitación por parte del secretario Heriberto Félix y aquí estamos trabajando en la delegación de Cedesol. ¿No es un premio de conservación en la derrota en Tijuana? No, de ninguna manera. Durante muchos años el servicio público para mí ha sido una vocación y estoy convencido que uno de los mejores espacios en los que se puede concretar esta vocación es precisamente en la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Y cómo se ve más adelante y poder otra vez contender por un municipio? No, en este momento estoy enfocado de lleno en la Delegación de Desarrollo Social y estoy concentrado en el trabajo de cada uno de los programas.